¿Cómo están, Almohadazos? El día de hoy nos encontramos con Rayleigh, que afortunada soy. Todos los de mi generación seguramente me van a odiar porque me envidian, me caen. Oye, muchas gracias por regresar, te estábamos esperando desde hace mucho. Estamos de vuelta con un gran regreso, con un gran disco, un primer sencillo que ya está en Spotify y en todas las plataformas. Feliz, agradecido, así me encuentro. Todo lo que está pasando me gusta. Oye, tardaste dos años para seleccionar las canciones, para lanzar este producto. Mucho más. En construir este disco nos llevamos prácticamente cinco años. Imagínate, ¿tienes más de 100 canciones? Hicimos más de 100 canciones para elegir estas 12. Pero bueno, así han sido todos mis discos. Mis discos son de larga duración en todo sentido. Yo voy a cumplir 30 años de dedicarme a la música el 7 de enero de 1990. Llegué a la Ciudad de México. El próximo año estamos cumpliendo 30 años de dedicarnos a esto y este va a ser el séptimo álbum de mi carrera. Oye, ¿por qué decidiste que este sería tu sencillo de lanzamiento? Todo lo que está pasando me gusta. Es una canción que de forma natural se ganó su lugar. La disquera se lo dio. De hecho, la disquera fue quien eligió el repertorio y quien eligió que esta fuera la primer canción que se lanzara. Oye, ¿tiene ritmos que son como de reggae? Tiene un toque de reggae, un poco de cundia. Es una canción muy alegre. Además, muy tú, porque no se aleja de ti. No se aleja de mí, definitivamente. Sí, suena muy tú, suena muy, muy rico. Y bueno, platícanos si nos extrañaste. Pues se extraña todo. Se extraña los medios de comunicación, definitivamente. El estar de vuelta con la gente, poder comunicarle a las personas qué está pasando con nuestra vida, el escenario. Pero bueno, el estudio de grabación fue nuestro gran aliado, nuestra incubadora para lograr llegar a este momento de esta entrevista. Para el mes de octubre arrancamos lo que va a ser la gira por México, posteriormente Estados Unidos y después Centro y Sudamérica. Yo sé que te lo han preguntado, pero en redes sociales preguntan mucho. ¿Te toparás con elefante algún día? Siempre me encuentro con los elefantes, son amigos, son familia, pero planes de tocar juntos por ahora todavía no. Ok, ya ves que últimamente están de moda los reencuentros. Siempre están de moda los reencuentros, pero nosotros estamos cada uno haciendo lo suyo por ahora y habrá un tiempo para eso. Hay algunas, hay una lista de canciones, ¿no? Estas canciones te van a hacer sentir bien, ¿no? No lo sabía, pero esta se incluye dentro de la que... Es más, dentro de las canciones que te van a hacer bien, yo creo que esta es la que mejor te va a hacer. Muy bien, pues muchas gracias, Reyli, felicidades. Gracias a ti, gracias a todos. Gracias a todos.